amiguitos de arcade forever aquí estamos delante de el capitán silver un juego del 87 un juego que ha salido en nuestra liga arcade de búhos como que no lo sepan una liga que jugamos mensualmente a tres juegos y este mes salió este juego este juego lo elegí yo casualmente y lo elegí por dos motivos el motivo número uno era porque bueno yo lo conocí en su tiempo en recreativa un juego que me gustaba un juego que nadie jugaba en juego que siempre estaba la máquina siempre estaba vacía porque la máquina este juego convivió con muchos buenos juegos y nadie quería jugar este juego todo el mundo quería jugar buble buble y todos estos juegos que eran tan famosos entonces yo recuerdo que yo llegaba al recreativo veía la pedazo de cola los juegos famosos y pues no tenía ganas de jugar no tenía ganas de esperar así que jugaba mucho este juego y me gustaba pero no me lo pasaba fue muy difícil y uno de los motivos por lo que lo elegí es por eso porque así me obligó a o me obligué porque ya me lo pasaba a pasármelo vale y también el segundo motivo porque me gusta vale y aunque un juego difícil un juego que estaba en algunas cosas tampoco roto rotillo está en algunos aspectos pero bueno vamos a darle vamos a darle y voy a ir explicando más o menos un poquito un juego de salto y disparo con la espada a lo largo de la aventura vamos recolectando letra es muy habitualmente todos casi todos nos suelta una letra que tenemos que nos da 100 puntos por la recolección de la letra y si esa letra da la casualidad que pertenece al nombre del capitán silver en que lo tenemos ahí abajo pues se va iluminando hasta qué hasta que nuestro las letras está nuestro nombre pues se completa y obtenemos una vida vale vale el muchacho nos recuerda a que alcalde coin gay brut tribut del monkey island bueno vamos recolectando también hadas en que va potenciando nuestro 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 disparo y hasta hacerlo súper chetado en este juego no con la llave porque es para la shop y como no voy a comprar nada porque este juego tiene una peculiaridad y es que compras con los puntos no con dinero entonces como diría el amigo pegafoom pues es una faena gastar los puntos que te sirven para puntuar en la liga arcade para gastar en la tienda que está ahí así que para no perder ni tiempo paso bueno más cosas uy no me ha matado porque no sé por qué no me mata el gato porque este juego tiene una este juego tiene una caja de impacto enorme 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 esto de aquí es una paranoia había que saltar dos veces yo recuerdo que ese puente a veces está bugueado yo recuerdo en recreativa que no salía llegaba al puente y no había puente y por lo tanto la partida pues se te fastidia va curioso vale ya no vamos a pasar la primera mini zona pues son estas son tres pantallas del juego dividido la primera en dos la segunda en dos y la tercera en una vale la primera en la que hemos pasado con esta llegamos al barco pirata y luego la isla vale estoy jugando muy rápido porque porque ya me lo conozco de morio un juego de memoria prácticamente tiene alguna cosilla de habilidad es un juego poco muy poco muy poco random casi todo te sale algunas veces te salen algunas cosas random pero muy poco casi todo está predefinido los random en los lobos del principio te salen de vez en cuando los random en las letras que te salen como le da la gana pues hace un montón de vida no te hacen ninguna este juego te penaliza a la muerte depende en qué sitio en los barcos como mueras en los barcos lo tiene lo tiene fastidiado en el barco pirata que viene después también como muera lo tiene fastidiado también y y poco más en la última pantalla en la que menos en la que menos penaliza la muerte es curioso y la primera y en la última en la primera parte de la primera y la última ya hemos pasado la primera pantalla en sí la primera la segunda parte y ahora nos toca el pirate ship este venga esto es muy rápido esto es catapum chimpum este te sale por aquí lo matamos cuidado con este de la pistolita vamos para arriba esto es aprender sobre todo de memoria esto es que esto un juego y no me ha dado ese de milagro el tiro de milagro yo tiro por aquí en fin esto lo tengo ya más que mascado yo creo que todo el mundo más o menos puede con una partida llega más o menos aquí creo yo no lo veo muy difícil te pones aquí y matas al al este de aquí abajo al pirata gordo bajamos yo paso de las letras paso de todo matamos a este así y nos metemos en el bono porque hemos cogido la llave de antes el bueno la parte más rápida para hacerla es por aquí en contra de lo que muchos de los que muchos creen que es por el otro lado la parte más rápida es por aquí por aquí por aquí saltamos por aquí saltamos por aquí saltamos por aquí por aquí y nos ganamos nueve puntos de tiempo y este este pirata el jefe pues nos quedamos aquí y ya está se muere solo entonces que se muere solo y ya no hemos pasado la segunda pantalla que es la más corta de todas no es cierto la primera pantalla y la tercera es la que tienen la que tienen las dos sus fases vale y la de en medio en la que tiene una creer al revés y nada aquí aquí a veces aquí en otro yo que hay cosas random sólo hay una cosa random de aquí y es que el pirata que te viene ahora por detrás a veces te dispara por arriba y a veces te dispara por abajo normalmente te dispara primero por abajo y después por arriba pero me ha hecho alguna vez que me ha disparado primero por arriba y después por abajo así que es muy sencillo nos mantenemos agachados esperamos a ver por donde nos dispara si nos dispara por arriba ahora no ha disparado por abajo a la salta nos quedamos agachados y se muere ya está la pantalla así está pasada si mueres aquí y no tienen los potenciómetros de los potenciómetros los potenciadores potenciómetros los potenciadores de la edad lo tienes es difícil vamos difícil que se puede pasar pero penaliza mucho ese te puede disparar te puede fastidiar cuidado no me echo ninguna vida por por las letras a veces te hacen 3 te haces 3-4 vidas que depende sabe es que como ahora que no me echo ninguna pretendo no morir pretendo no morir en esta partida la diferencia que hay entre entre las primeras y la segunda vuelta básicamente son dos que tienen menos tiempos y que los enemigos salen más enemigos en algunos sitios y sobre todo son más rápidos son más oídos mira aquí me gusta hacer aquí la tontería de saltar aquí porque saltan 7 algunas veces salta hasta hasta en el fondo aquí voy a ir rapidito aquí estos los macumbas esto pues se mueren solo agachadito cuidado con los cocos cuidado con los cocos yo no cojo la llave cuidado que ahora viene uno que le tira flecha me agacho se puede tirar también por abajo ten cuidado en que yo me agacho le doy te puede acercar cuando te hace eso pero bueno paso ahora que viene cuidado te lo tira por abajo cuidado si yo paso de todo el mundo no me meto en la shop paso aquí hay que saltar dos veces para tirar el tronco muy lógico cuidado con las mariposas que la segunda vuelta las mariposas las mariposas son una hija de la matraca porque corren mucho o vuelan muy rápido mejor dicho cuidado con el macumba este otra vez el último que te sale ya no 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 cuidado con las plantas éstas las plantas yo ya paso de la hada porque tengo todo y ahora venimos con los saltitos cuidado con los saltitos las tortugas esto hay que ponerse al filo porque el pasito ese que hace para delante cuando dispara cuando la cola con la espada como no esté como ese pasito que hace delante el muñeco no 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 lo dejen firme te cae te cae el suelo a donde sea al agua o al precipicio aquí yo ya me voy cuando para la tortuga para atrás voy para adelante y puedo dar incluso dos saltos que son muy arriesgados lo que yo he hecho pero se puede sobre todo para ahorrar tiempo esta parte es fácil cuidado con la pantera pero te puede fastidiar yo voy a to pastilla porque tengo la espada grande y con la espada grande pues es todo más fácil cuidado con la con la araña y ahora quizás llegamos al sitio más difícil del juego que la parte está de los saltos en porque es que el salto en este juego está roto está roto y es súper súper que no es fiable los saltos y esto me lo sé de memoria todo 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 de memoria el reloj ese es muy importante cogerlo yo espero por aquí por aquí por aquí y salto cuidado lo disparó aquí hay que estar tirando hacia atrás para poder disparar porque si no te caes aquí hay que dejarse caer cuidado en un salto casi de fe hay que esperar doble o triple hay que esperar triple venga has visto que ahí me iba a caer ha visto que ahí me iba a caer aquí salto yo aquí así me arriesgo ahí me arriesgo mucho pero bueno me ha salido bien cuidado estos saltos son muy 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 jodido muy jodido hay que pegarse al filo para poder disparar pegarse al filo porque si no caes ahí me ha dejado mucho muchísimo he tenido que haberlo hecho ahí pero bueno me gusta los riesgos fuerte y bueno pues vamos a llegar ya al monstruo prácticamente esta parte algunas veces se complica un poco cuidado cuidado yo salto aquí así y ahora los esqueletos pues nada se matan solos se mueren solos me falta la s para la vida que me va a dar igual y el monstruo pues es muy fácil el monstruo lo único que te puede fastidiar es la el tiempo es agachado te agacha y dispara y lo persigue un poquito lo persigue así un poquito para que le dé el el este el la onda de fuego y son como ve y lo vas persiguiendo lo vas persiguiendo esto es la segunda vuelta es lo difícil porque porque te quedas sin tiempo en la segunda vuelta te es que te quedas sin tiempo pero bueno aquí más o menos lo va siguiendo lo va siguiendo lo va siguiendo porque tiene ahí el 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 pirata este tiene un unos movimientos muy errático que no los saltos extraños te tiran no sé un poco extraño en el movimiento es muy raro los saltos son como parece que está flotando la luna de pronto ya se muere y nadie te dice que te sale hay una bruja te comes un zoruño porque te dice que no que no es el real entonces hay que dar la segunda vuelta y ahora esto ya esto se convierte en difícil porque lo que he dicho antes misma vuelta mismo enemigo mismo todo pero menos los lobos han cambiado de chaqueta pero el tiempo aquí ya si es limitante con el tiempo siempre limitante evidentemente pero aquí ya real o limitante real del juego o sea que ya hay que tener cuidado aquí hay que tener mucho más cuidado y hay que ir mucho más rápido hay que dejarse de tontería yo es que no voy ni por las letras la bota esta si me gusta cogerla a ver si pillo el lobo ese ahí está el flotista de hamelin cuidado te salen te salen más enemigos por todos lados voy a coger esto bueno por si me hago vida pero da igual porque si me matan la vida tengo dos venga la bruja cuidado con estas en los murciélagos los morcegos estos son un hoyos de la matraca cuidado porque te tiran bolas de fuego vamos a dejar que pase ese el lobo este saltarín cuidado porque ahora si juegan mucho si juegan mucho está acostumbrado a un tipo de enemigo como te salen y te pueden sorprender porque te salen más de otra manera te hacen otros ataques y te pueden sorprender si vas rápido y aparte como tienes que ir rápido paso del shop no cojo la llave de cuidado con esto con todos los los morcegos los famosos morcegos doble salto para el puente todo muy lógico matamos a este todo igual todo igual pero en la segunda vuelta ya te digo que en la segunda vuelta sobre todo el tiempo ahora no tenemos tiempo o sea no tenemos tiempo no tenemos dificultad en el tiempo ahora bueno las gaviotas van que tienen que tiene el culo o la cloaca mejor dicho que los pájaros las aves no tienen culo tienen cloaca en la cloaca untada en gasoil y aquí pues nada agachadito disparando y se mueren todos vamos rebañando puntitos rebañando 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 la bruja esa te puede fastidiar cuidado con la corona creo que la corona nos da más en la segunda vuelta no puede ser que nos den más puntos no tengo claro cuidado con los morcegos estos son como mágicos rebañando un poquito de puntos y nada hasta la tercera fase es más o menos igual más o menos después de sorprende algo pero más o menos se parece mucho se parece mucho y ya en la isla es donde donde hay que hay que correr y antes la primera vuelta me he arriesgado un montón veremos a ver en esta no que me tengo que me toca arriesgar porque si no no llega con el tiempo porque es que el último muestro te lo pasa a diez segundos o no sé o algo así cuidado porque te salen más gente yo espero este yo espero este de aquí abajo vamos a ver si sale no quiero sorpresas tiro para arriba cojo esto inmunidad tiro me hace extraño a veces el control en la llave que está ahí si la cojo para el bonus saltamos aquí como antes bajamos aquí bajamos matamos a todo el mundo gaviotas piratas bajamos para aquí cuidado con este matamos y bonus otra vez fácil todo esto se parece todo a la primera vuelta vamos para aquí vamos a rebañar 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 ahora se le da el turbo al muñeco no sé por qué a ver si lo pasamos en diez no en nueve y el monstruo otra vez lo vamos a matar súper sencillo chao bueno empezamos ya los chungos veremos a ver si me lo paso no me lo paso aquí bueno aquí en la barca igual si te matan te pueden fastidiar evidentemente te fastidia no te puede no te fastidia se puede pasar si te matan aquí pero te limita mucho vale así que vamos a ver sobre todo es después en la isla en la isla porque tienes que ir a tu pastilla las mariposas tienen el abdomen el culo un tao cuidado con este que a veces te dispara por arriba a veces te dispara por abajo veremos a ver por abajo por arriba salta y adiós a veces me ha disparado primero por arriba tú te lo estás esperando siempre por abajo y te puede fastidiar yo disparo todo el rato porque paso de letra y paso no me echo ninguna vida por letra me falta la i otra vez en la primera vuelta también me faltó la i curioso esto es random total ah si ya me echo una me he cogido la i me he dado cuenta ahora bueno me da igual hay otra i la l bueno no importa esas no las cojo porque se quedan por debajo del del bote el bote va solo muy lógico todo un bote súper pequeño ahora voy a hacer otra vez lo de los saltos a ver si me sale me hace gracia la tontería que a veces salto hasta arriba del todo mira ahí ves hasta eso está roto vamos ahí tranquilito cuidado porque este vamos vamos allá cuidado con los cocos cuidado con la que se puede disparar por abajo cuidado 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 vamos rapidito aquí el tiempo apremia cuidado las mariposas ya están saliendo las mariposas cuidado con las mariposas que es que van que se las pelan cuidado aquí aquí hay un macumba dos macumbas más el de la lanza te puede fastidiar las plantas carnívoras estas parecen inofensivas pero pero te pueden fastidiar ahí me ha arriesgado mucho se me ha ido para adelante cuidado con los saltos cuidado con la tortuga una tortuga ninja saltito hacia adelante aquí vamos a hacer doble salto de antes a ver si me sale espero que me salga cuidado cuidado aquí voy a hacer el doble salto de antes y espero que me salga porque es que eso te ahorra un montón de tiempo aquí las mariposas salen a toda pastilla uno el próximo salto ah pues he contado mal pues he contado mal por alguna razón he contado mal ya estamos ya no me paso el juego ya estamos con las prisas y ya no me paso el juego ya estamos con las prisas y no me paso el juego ya no quiero coger la llave hay que no sé por qué seguramente al hablar al estar hablando pues no no he contado bien no he contado bien y me ha fastidiado la historia bueno hombre se puede pasar lo que pasa que el problema de ahora es que tengo que perder tiempo un poquito en la en la en coger las hadas y esto y entonces esto pues pero bueno vamos a intentarlo me he distraído antes y he contado mal es a la segunda me he distraído y he contado mal es ahora fíjate lo que hace una distracción pero bueno no pasa nada se puede pasar todavía perfectamente se puede pasar se puede pasar si no hago el imbécil se puede pasar si no hago el imbécil si no hago el tonto se puede pasar esta es la última vida pues nada o me lo paso o no me lo paso a ver a ver a ver a ver a ver mira me he hecho una vida venga a ver venga a ver si me lo paso hombre es que es el tiempo y aquí el tiempo el que el que te fastidia aquí es el tiempo el que te fastidia aquí es el tiempo el que te fastidia aquí el tiempo el que te fastidia venga Ahí, arriesgándome Ahí, arriesgándome Uy, ¿has visto? Ahí está a punto de caerse el muñeco Por disparar En un sitio que no es Ahora no voy a hacer lo de antes Ahora me voy a esperar un poco A esto Bueno, puede ser que me lo pase No voy mal de tiempo No voy mal de tiempo No voy mal de tiempo Puede ser que me lo pase Puede ser que me lo pase Puede ser que me lo pase Venga Parece mucho tiempo Pero no es mucho tiempo Venga Vamos allá A ver si me lo paso Mucha vuelta me está dando este Bien Pues ya está Me lo he pasado bastante pronto Vamos Pues bueno, pues ya está Un gameplay de aproximadamente 25 minutos Aquí tenemos el Capitán Silver pasado Con un crédito las dos vueltas Bueno Ahí está Nuestro querido Capitán Silver Muy feliz Y ya está Vamos a poner el nombre Y nada Cuidado que esto tiene una inercia Y nada Mira El mismo El mismo La misma puntuación Pues ya está Aquí está Pasado el Capitán Silver Con un crédito Aquí Pasado en directo Comentado en directo Sin trampa ni cartón Y espero que le sirva a alguien Para No sé Para Si lo conoce Y le gusta este juego Para que pueda pasárselo ¿Vale? Pues nada Aquí me despido Hasta el próximo episodio Venga Chao Chao Chao